Chando, amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de verte después de tanto tiempo y bueno, de tener una conversación que ya la teníamos pendiente muchísimo antes de esta situación. De la pandemia, el coronavirus. De la pandemia, sí, sí, sí. Pues mira, al final qué lo diría. Chando, ¿en qué momento estás en este instante? Porque parece que tu encierro durante la pandemia ha dado bastante frutos, ¿no? Has seguido sacando producciones adelante con H&M, estás ampliando repertorio propio con tus propias creaciones. Parece que hay un aspecto positivo dentro de todo este periodo que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí, bueno, para mí igual tampoco ha representado, digamos, que ningún tipo de freno o de bloqueo en lo que ya venía haciendo. Sino que todo lo contrario, pues digamos que al vernos forzados a quedarnos en casa, pues bueno, yo lo que he hecho ha sido sacar todo lo que tenía pendiente en ese tintero tamaño bidón. Y he sacado todo lo que estaba pendiente y he podido, pues, como digamos que ponerlo a funcionar. Y sí, tanto producciones mías como producciones de otros artistas que también tengo en cartera. Y alguna que otra cosa más, pues bueno, lo he sacado de ahí, del baúl de los recuerdos, que está guardadito. Y he aprovechado el tiempo, pues, para impulsar todo eso más. Y bueno, pues, en lugar de, bueno, digamos que de despistarme, ha sido todo lo contrario. Ha sido como, o sea, ha aumentado más la cantidad de trabajo. He trabajado más que antes incluso, por decirlo así. Porque al estar en casa, la única forma un poco de sobrellevar la cuestión de estar encerrado es, pues para mí ha sido, pues, 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 ponerme metas o trabajos o cosas que hacer y tareas que tenía pendientes. Y, pues, bueno, pues, ha supuesto como, bueno, tener un montón de cosas para este año. Que prácticamente parecía que igual se iba a quedar como cojo, ¿no? En cuestión de producciones o música o nuevos proyectos. Pero a mí se, de repente, pues, ahora tengo un montón de cosas por delante que ir sacando. Y, bueno, feliz por eso porque, bueno, he aprovechado el tiempo y, bueno, me siento contento porque, bueno, porque también ha supuesto, digamos, que una, por decirlo así, como una meta que tenía o una deuda que tenía conmigo mismo, con ciertas cosas que tenía pendientes, de esas que siempre vas diciendo, bueno, pues ya veré. No tengo un poquito de tiempo, a ver si, y nada, las he puesto todas en la mesa y he dicho, venga, ahora es el momento. Y, bueno, bien, bien, muy bien. Me alegro. Bueno, en ese sentido, ¿dónde has sido más prolífico en este tiempo? ¿O dónde has centrado más tus esfuerzos? ¿En tus producciones propias o en las producciones ajenas? Que, de alguna manera, también son tuyas porque está tu sello detrás de ellas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, sinceramente, te puedo decir que no me he despistado de ninguno de esos diferentes caminos, ¿no? Tanto como en mis propias cosas he trabajado un montón en nuevas producciones que voy a sacar ahora a partir del mes que viene, probablemente. Tengo un montón de música ya preparada, lista y grabada, pero, bueno, que iré soltando poco a poco. Y al mismo tiempo, pues, también he dedicado tiempo para trabajar con estas producciones y hacer otras cuestiones diferentes a la mía. Con la misma intensidad, la verdad, para mí ha sido, digamos que un ejercicio global, ¿no? No me he despistado ni de una cosa ni de la otra, sino, como te decía, como había tiempo suficiente, pues, claro, el día, en este sentido, estos días de confinamiento han dado para mucho. O sea, las horas han sido, digamos que no era como antes, que a lo mejor, pues, tenías más distracción o lo que sea, sino, bueno, ahora hay que pasar de una tarea a la otra continuamente. Y me he dado cuenta de, ¿sabes?, de lo que me gusta, ¿no? Sí, e invertir todo ese tiempo en hacer este tipo de cosas y, bueno, pues, al final, te digo, para mí 100% involucrado en todo lo que he hecho y está todo como, vamos, como más arriba que antes. Qué bueno. Chando, en ese sentido, ¿qué producciones externas acometes desde H&M en este momento y cuáles tienes previstas en los próximos meses? Vale. Pues, mira, producciones externas como H&M, como sello, pues, bueno, digamos que desde hace tiempo ya quería ir un poco para ponerte en, digamos que en actualidad. Hace tiempo que quería un poco, pues, impulsar el sello discográfico como soporte para artistas en general, ¿no? No solamente en mi género, que es reggae, sino en general. Pues, desde principios de año ya hemos publicado del orden de seis o siete publicaciones en lo que va de año y todavía nos queda un chorro más. Y vamos desde el reggae, por supuesto. Hemos tocado también, pues, la música experimental, un poco así moderna. No sé cómo definirla. También tenemos ahora previsto en los próximos meses un álbum de jazz de un chico de aquí, de La Laguna. En mis producciones, singles de otros artistas, artistas de otros países. Y, bueno, la perspectiva es seguir así, seguir, pues, bueno, contactando con gente que quiera sumarse a la familia H&M. Y desde H&M, pues, eso, apoyar a que la música, pues, bueno, continúe. Sobre todo la música canaria de calidad. Y también estamos abiertos a otras opciones, pues, de otros artistas internacionales que, bueno, se han sumado. Uno de los detalles que me ha llamado la atención en ese sentido es que has abierto un poco el abanico, ¿no? Has ampliado el abanico de estilos musicales. Sin entrar en detalles de etiquetar, porque eso siempre es muy complicado, pero es cierto que has traspasado las fronteras del reggae para abrir, ¿por qué no?, opciones a producir otros estilos de música. ¿A qué se debe ese cambio o ya lo tenías previsto? Ya lo tenía previsto hace tiempo. Esto es algo que se viene ya mascando en mi mente desde hace varios años. Lo que pasa es que, me imagino que tú sabrás desde que tú tienes una idea o un impulso dentro de ti hasta que lo transformas en realidad, pues, siempre hay un proceso, ¿no? Hay que ir, pues, un poco, pues, ir trabajando todo eso, porque igual las cosas no se dan de un día para otro. En plan, ah, quiero hacer esto. No, no es así. En este sentido es como tienes que ir preparando poco a poco el terreno, ir conociendo. A ver, en mi género ya lo tengo todo, no lo tengo todo, pero sí que conozco bastante bien cómo funciona, pero en otros géneros no. Entonces, pues, eso te requiere de tiempo de estudiar cómo es esa escena, estudiar esa música, conocerla, entrar dentro y luego, pues, planificar, pues, cómo podría funcionar, cómo organizarte, pues, para, digamos que, en este caso, cómo sé yo, publicarla, dónde publicarla, cómo publicarla, cómo se trata ese tipo de música ante la audiencia, cómo exponerla ante la audiencia, cómo crear la plataforma correcta para que esa música sea escuchada, etcétera, etcétera. Entonces, pues, todo eso requiere un tiempo. Y, a ver, a mí me gusta la música en general. Yo me dedico al reggae porque es la, digamos que la punta, es la, digamos que, bueno, el género que más se me da y más me gusta, ¿no? Pero a partir de ahí, pues, tengo muchísimos otros gustos. Y, bueno, desde que tengo la suerte de llevar un serie fotográfico, pues, no puedo dejar de sentir que la música, al final, simplemente es un conjunto de variedades que, bueno, que a veces coinciden unas con otras, a veces están muy polarizadas, una aquí, una allá, pero no dejan de ser música y no dejan de ser ese arte que a mí, que en realidad me gusta. Y siento como pasión por la cuestión de poder producir música y de sacarla y de publicarla y de que se escuche porque la música, bueno, vehículo de transmisión de valores actualmente. Y, bueno, lo hemos vivido ahora mismo en la pandemia, que gracias a la música y la cultura y todo eso, pues, bueno, hemos disfrutado, ¿no?, de muchas opciones interesantes y, bueno, es lo que mantiene a la sociedad, digamos que sana, ¿no?, por decirlo así, porque es lo que nos da pidilla, por decirlo. Echando, en ese sentido, en el de la producción de alguien que no sea tu propio trabajo, con esa tú, ¿cuál fue tu primera producción no personal de H&M? Esto es una curiosidad. ¿No personal de H&M? Sí, no tuya. Bueno, pues, precisamente tenemos una artista, a ver, sí, he hecho cosas, hice un, bueno, es que bajo H&M tengo varias pruebas, entonces hay una, hice un recopilatorio hace un par de, un año atrás, de artistas de Tenerife, donde cogí varios materiales de mi catálogo musical y se lo puse a disposición de ahí, hicimos un recopilatorio que se llama Tenerife All Stars y está por ahí. También tengo una artista de, actualmente de Bahamas, que es cantante, que también le hicimos una producción, pues, usamos material de nuestro catálogo y le hicimos un EP. Ahora estoy envuelto en la, en el nuevo álbum de un cantante de Tenerife, de reggae también, que se llama Alota Costa, San Andrés. Entonces, vamos, es un veterano que lo conozco desde que yo empecé a hacer reggae, imagínate. O sea, somos contemporáneos, lo que pasa es que el hombre acaba de, como decirte, de decidirse a salir a la luz y tal. Sí, sí, sí. Y, bueno, y muchas cositas más que vienen por ahí ya medio pensadas y a medida que pasa el tiempo, pues, iremos ya a esa cantidad. Chando, cuando Achinet afronta la producción de cualquier disco, ¿cómo lo hace? ¿Respondiendo a una llamada del supuesto artista o sencillamente descubres a ese artista en algún foro y tú eres quien da el paso y te interesas por él? ¿Cómo funciona esto? Porque eso de descubrir talentos me parece que quedó ya en el pasado, ¿no? Bueno, básicamente, no sé si quedó en el pasado, pero ya el formato es diferente. Ahora mismo, en lo que se refiere al sello, nosotros, o Achinet en este caso, nosotros, claro, evidentemente estamos pendientes de lo que se mueve alrededor. Entonces, si hay algo que a mí personalmente me llama mucho la atención y creo que vale la pena que sea escuchado, pues, simplemente somos como la plataforma de soporte que hace que ese artista o ese proyecto pueda acceder a que la gente lo escuche y digamos que hacer que su característica musical o su calidad musical en términos de producción crezca, al mismo tiempo como asesorar al artista en todas las materias que tienen que ver con la producción musical y los aspectos legales que también van un poco aparejados a la industria musical, ¿no? Un poco, para mí lo más importante es que el artista, digamos, que se sienta respaldado y con cero su independencia y al mismo tiempo, pues, se entere de cómo va todo esto porque nosotros también desde Achinet ya hacemos una labor muy pedagógica porque para nosotros la filosofía también es informar y mantener al artista, digamos, que al día de cómo funciona el mercado diostográfico porque no todos los artistas actualmente saben dónde están y cómo se pueden gestionar sus derechos y para mí la idea es esa. En este sentido, me imagino que lo que prima son las plataformas digitales, ¿no? Sí, hoy en día todo está digitalizado, entonces, pues, claro, evidentemente la forma de, digamos, de comercializar o de distribuir un proyecto, en este caso, sí, distribución, es digital. O sea, hoy en día estamos en el mercado digital y esto es lo que vemos actualmente. Que bien, bien. En el proceso de grabación también interviene el sello o se mantiene al margen? Bueno, nosotros, en este caso, podemos hacerlo de diferentes formas. Hay veces que nosotros somos los que intervenimos en la producción como tal, en la grabación y apostamos por esa grabación y la producimos. Y hay veces que simplemente vemos algo que está ya hecho, está producido, está grabado, está terminado y simplemente ponemos la parte final de ese proceso. Y esa parte final, ¿en qué consista? Además de arroparlo bajo el sello, eso que lleva implícitamente la distribución por plataformas digitales, la fabricación, los diseños, ¿qué incluye todo eso, Chango? Pues, pues, incluye, pues, eso, lo que tú has dicho, la distribución, en primera, la distribución digital. Es coger ese proyecto, esa canción, ese álbum y distribuirlo en todas las plataformas digitales. También, luego, pues, una labor de promoción de esa música, ¿no? De hacerlo llegar a los medios más conocidos, más importantes, para que ese artista acceda, vemos que a los vehículos de comunicación pública, que se llaman comunicación. Y luego también, pues, eso, asesoramiento legal para que el artista sepa cómo todo eso le revierte positivamente en su carrera y puede obtener, pues, sus ganancias de todo eso. Aparte, bueno, ya lo de distribución física y tal y cual, ya hay que, eso es un poquito ya delicado porque hoy en día ya la cuestión está como cambiando, ha cambiado, ya cambió, evidentemente. Entonces, pues, la cuestión de los álbumes físicos ya es una cuestión un poco más, digamos, que más de fetiche o más, no sé, si el artista quiere o lo que sea. Ok. ¿Se gana dinero con esto, Chanto? Hombre, se gana dinero en el sentido de que si lo haces bien... ¿Te da para vivir? ¿Te da para sacar uno, dos, tres, cuatro sueldos? No lo sé. Es curioso. Hombre, da para sobrevivir. Da para que, digamos que actualmente da para que... Para, sí, para sobrevivir, para ir un poco, poco a poco, invirtiendo en el siguiente proyecto y luego en el siguiente y luego en el siguiente. Vale. No es que estemos ahora mismo en la panacea del rollo porque nosotros, evidentemente, parte de las ganancias de estos proyectos viene aparejado a la música en directo que este año, bueno, nos han fulminado totalmente, entonces, pues, claro. Ahora estamos en un momento muy delicado donde la distribución digital o la comunicación de la música, vale, da algo, pero digamos que está complementado con la música en directo, entonces, se vienen momentos un poco más difíciles, por lo tanto tenemos que un poco ajustar más todo. En esta línea, me gustaría saber ahora de tu producción personal. ¿En qué momento estás? ¿Has tenido tiempo de componer? ¿Tienes en mente un nuevo disco? ¿Cómo vas a suplir la falta de escenarios en directo? Cuéntame un poco tu situación ya personal, al margen de A China. Bueno, la situación personal, bueno, tengo varias cosas así ya terminadas, algunos singles sueltos, con un toquito un poco más moderno, algo que me apetecía experimentar. También tengo preparado un EP, ya que está casi listo. Para finales de año, probablemente lance otro volumen de remezcla, que se va a llamar el Guardians of the Lab volumen 2. Y, bueno, pues, sigo componiendo y sigo grabando cosas, porque a medida que todo esto va saliendo, pues, me gusta también, pues, ir un poco más implementando el repertorio. Sigo grabando cosas, sigo transformando ideas, y a medida que también me están pidiendo, pues, colaboraciones con otros productores para participar en sus otros proyectos. Y la, bueno, ¿cómo suplir los directos ahora mismo? Pues, bueno, eso es una buena pregunta. Actualmente estamos intentando, o estoy intentando que, bueno, que optar por, bueno, por este tipo de nuevo formato que se hace en espacios, digamos que ahora con un poquito más de limitación, a la hora de tener público, que también al mismo tiempo son streaming. Y también, pues, eso, implementar, digamos que el streaming, pero pagado en las plataformas, pues, para que la gente pueda colaborar con lo que estamos haciendo. Que no sea 100% gratuito, porque eso, digamos que es tirarnos piedras al propio tejado. Y si ofrecemos todo a nuestro trabajador gratis, con la calidad de aquella manera, pues, entonces, lo que estamos haciendo es, pues, bueno, menoscabando todo este tiempo que hemos estado trabajando, pues, para aumentar en calidad y aumentar en cantidad. Entonces, pues, bueno, pues, un poco viéndolas venir, sinceramente, la cosa, no te voy a decir que es el mejor momento del mundo, porque no lo es. Pero, bueno, vamos a siempre a conservar un poco la positividad y siempre, pues, bueno, pues, ya que las cosas están cambiando, pues, nosotros también cambiar con ellas. Y a ver qué pasa. De momento estamos intentando, pues, bueno, organizar algún otro concierto streaming. Y, bueno, pues, también buscando sitios que actualmente ahora con la nueva normalidad y cambio a la fase 3, etcétera, ya están abriendo un poco el espacio, pues, para hacer conciertos más pequeños. De hecho, ahora el día 12 de junio tengo un concierto acústico, le digo a todo el mundo por si quiere participar, tengo un concierto acústico en La Orotava, en un sitio que se llama La Parte Baja, que es un local muy pequeñito donde van a entrar solamente 20 personas, cada una en su mesa, separaditos y todo ese rollo, y donde vamos a combinar un poquito el formato gastronómico con el formato musical, donde se va a optar por un menú, con gastronomía moderna, actualmente hecha por chefs jóvenes de ese restaurante de La Orotava, con un poquito de música en directo. Entonces, un poco, toda esa gente que nos hemos quedado como un poco descolgados del mundo, ¿no?, en el sentido económico, al producirse la pandemia, pues, estamos un poco como juntando fuerzas para ofrecer nuevas formas de cultura, tanto gastronómica, en este caso, como musical. Hombre, además de lo económico, también está el factor emocional y anímico, ¿no? O sea, que a un músico le quites los escenarios supone un problema importante, porque, a fin de cuentas, ese es uno de los grandes objetivos de ser músico o artista, ¿no? Sí, ese es el gran, ese es el objetivo de ser músico o artista. Yo sé que a mí me gusta, hombre, yo en este sentido, como te dije una vez, yo soy tanto ratón de estudio como músico directo, me gustan las dos cosas de la misma manera. Pero es verdad que actualmente, en este momento, sí que echo de menos, pues, estar en directo y tener conciertos y poder subirse en escenario con toda la tropa y sonar grande. Claro. Eso es algo que, wow, que te llena como de, yo, no sé ni por dónde salir ahora mismo. Que te engancha, supongo, ¿no? Sí, claro. Por eso sigues, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes alguna canción que hayas compuesto en este periodo que todavía no hayas estrenado? O no has estado para componer, ¿no? ¿Cómo ha sido esta pandemia? Hombre, los primeros días, digamos que las primeras semanas de la pandemia, digamos que no compuse nada. Estábamos todos muy descolocados. Sí, sí, era como... Los 10, 15 primeros días fueron... Exactamente. Un shock. Exactamente. Vamos a decir, el primer mes fue un descoloque total. No sabía dónde estaba. Estaba como, bueno, viendo qué pasaba. Un poco siempre pendiente de las noticias, del mundo, etcétera, etcétera. Y, bueno, a partir de ya del primer mes ya sí empecé con la normalidad y empecé a componer cosas. Y, de hecho, he compuesto, no sé, el EP este que voy a sacar ahora probablemente a mitad de verano, pues lo compuse en estos meses atrás con unas cuatro canciones más otras tantas que he hecho por ahí así, singles, separados y tal. Y, ¿en qué estilo has estado componiendo? ¿En qué... De todo el amplio espectro que has ofrecido en tus ocho discos, si no me equivoco, hasta ahora, ocho discos como LP, ¿no? Sí. Sí, desde el 2011 estás en la producción. ¿En qué estilo te has movido en este EP que quieres presentar en los próximos meses? Vale, LP. LP va a ser Roots Reggae. La verdad que fue... Te lo pedí al cuerpo. Te lo pedí al cuerpo. Sí, sí, sí. Muy de raíz todo, ¿no? Sí, sí, exacto. Fue... Fue un... Bueno, para explicarte un poco, fue algo que ya produje en 2000... Finales de 2018, cuando estaba de tour por Alemania. El Global Citizen Álbum. ¿Por ahí van los tiros, no? Sí, por ahí van los tiros. Entonces, pues... A finales del tour, en 2018, pues cuadro que tuve una semana libre y pues aprovechamos y fuimos a Berlín al estudio donde grabé Global Citizen y trabajé con el teclista que grabó en Global Citizen y el guitarrista y me fui con mi baterista y yo y nos reunimos pues un día en el estudio, los cuatro y yo al bajo y tocamos, digamos que grabamos tres temas todos juntos, ¿no? Y con esos tres temas pues ya ahora en estos meses atrás ya les tardé un poco, evidentemente porque habían otros proyectos delante bueno, pues con esos tres temas decidí hacer el EP más otro que me ofrecieron estos chicos, cuatro. Entonces, pues nada, con estos cuatro temas ya estos meses atrás pues este mes atrás ya les puse la letra ya grabé las voces y todo. ¿En español, luchando? En español, completamente en español esta vez. Y ya hicimos como un EP que va a ser pues esas cuatro versiones Roots Reggae más cuatro versiones Dab que hacen ocho temitas. Y luego pues he trabajado con cosas un poco más modernas de la onda Riddleman Blues o sea... ¿Así? Sí, un poquito de Aaron Beat un poquito de Hip Hop o sea, cosas así más de otros productores que tienen que estar trabajando un poco más en la música urbana pues porque me apetece me apetece experimentar, ¿no? Es como para mí es como, wow mira qué fiesta trae esta instrumental a ver qué sale voy a probar con esto y voy a probar con lo otro que eso lo iré soltando pues poco a poco como single, ¿no? pues igual el mes que viene a principios de... el mes que viene voy a soltar uno que vamos que va a ser como no sé si las antípodas de lo que yo suelo hacer pero sí que un poco va a dejar a la gente que me conoce por mi trabajo Roots un poco descolocado como diciendo bueno, este tío ya se fue la pinza eso puede ser bueno romper de repente ¿no? esa es la... sí, sí, sí sí, de hecho bueno, pues Chando pues estaré muy pendiente bueno, no solo yo toda la audiencia estaremos muy pendiente de ese lanzamiento sorprendente en principio también del EP que viene y de esa segunda parte o la continuación del Guardians of Dap que ya publicaste en el 2019 que va a tener una continuidad por lo que me cuentas en 2020 y hasta que llegue ese momento el 12 de junio recuérdame en la Orotava vamos a poder verte en directo los que tengan la suerte de estar ahí dentro de esos 20 seleccionados sí, sí vamos a poder verte exactamente ¿cómo es el nombre del restaurante? disculpame el restaurante se llama Dios los cría y ellos se juntan pero dentro del restaurante tienen como una sección la parte baja la parte baja que es una sección cultural nada les animo a que entren en mis redes dactachando pongan en Google Facebook Instagram todo ahí está la información y ahí están los enlaces pues para acceder a las entradas les digo que la comida es súper buena se come muy bien y aparte pues voy a estar yo ahí haciendo el concierto acústico y vamos a hacer una digamos que una novedad porque digamos que estamos como todos con ganas de volver a los escenarios con mucha curiosidad a ver cómo va a todos entre que tú quieres volver al escenario y que las personas quieren ir a comer a los restaurantes yo creo que Dios los cría y ellos se juntan chando muchas gracias de verdad te deseo todo lo mejor y estaré muy pendiente de las novedades musicales que nos ofrezca muy bien gracias a ti saludos hasta pronto canarias mi mundo con alexis hernández terminamos mis queridas amigas y amigos hasta aquí llega nuestro programa y queremos concluir con música no puede ser de otra manera después de haber tenido la suerte de hablar con estos dos artistas vamos a concluir precisamente con tactachando y con un disco que ya nos remonta al año 2016 pero sin embargo que tiene un mensaje vigente en muchos de sus temas por ejemplo en el que él nos ha pedido que utilicemos para concluir este programa y esta entrevista en consecuencia vamos a escuchar peligro señoras señores con esto y mi deseo de salud y felicidad para todos les dejo hasta el siguiente programa será aquí en canarias radio y cuando caigan en los muros de este sistema economía colapsa el tren se frena días de dolor aflicción y pena días de miedo no hay palacena falso profeta saldrá a gritar bajo su control todo se va a arreglar gente lo cree y lo van a votar habla muy bien sabe cómo llegar todo tu papel se refleja en un voto pacto que el votado no cumple y dejó roto caso al que se gana más de tres veces la loto se va este y viene el otro nuevas ideas aprendió de sus errores estaba seguro que en las cosas van mejores toda la tendencia y todos los colores perros de los mismos señores si mentira y fantasía materia es lo que te inspira y eso es peligro si te guía el dinero siempre pierdes y no es bueno y eso es peligro y eso es peligro rodeados de armamentos niños crecen más violentos y eso es peligro más guerras y enfermedades más poder de autoridades y eso es peligro y no busques la luz en una madera con forma de cruz búscala en la vida que cerca te rodea sal del conflicto y sal de la pelea y sal de la pelea